a la ropa a quetzal todo mira este vos a quetzal a quetzal acérquese por aquí a quetzal si pues caballo a quetzal a quetzal por aquí en este lado a quetzal pero también una y otra a uno que? a quetzal mira acérquese a quetzal si a quetzal va a quetzal a quetzal esa esta buena nos va a servir para payasear gorritas pelucas mira probatela esa esta bien bonita ahí esta con el sombrero a quetzal gorros pantalonetas y chalequitos a quetzal no hombre si nosotros la agarramos de todo por este lado venga a ver señor mira a quetzal de todo a quetzal a quetzal pero este me convence fíjate vos es que este me convence a quetzal a que bezal 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 en todo paca en ganga, todo lo que quiera Aquetzal, fíjate que este me convence vos, mira, ah no este, me queda vos, a quetzal, a quetzal, mire papa, venga a ver, a quetzal, demos para la esposa, para la niña, mira esta vos, bonita chumpa, a que calidad esta esta, para la lluvia, para la lluvia esta buena, para la lluvia esta buena, el agua, ah no, póngase su chumpa, póngase su chadejo, para mí se aproveche, mire señor, venga a ver papa, está muy grande esa, entonces tal vez me queda a mí porque está grande, está grande, estamos remachando paca, a quetzal, a quetzal, a quetzal, a quetzal, a quetzal, a quetzal. que más les gusta y se los quitan de la mano, yo sé que les ha pasado así, déjenos su comentario denle like y compartan y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de En la Mira con cariño, nos vemos pronto porque ya voy a comprar mi pieza también adiós